Amigos de Cine Aparte, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Kike Aquije y les doy la bienvenida a este espacio, donde vamos a conversar con directores peruanos que están participando en la edición número 25 del Festival de Cine de Lima. Hoy nos toca hablar sobre Odisea Amazónica, película documental que se encuentra en competencia. Y vamos a darle la bienvenida al director Diego Sarmiento. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Kike? ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por la invitación y por el tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Mira, quiero empezar preguntándote, bueno, que nos cuentes o quizás nos pongas en contexto para la gente que nos está viendo. Tú trabajas con tu hermano Álvaro. Bueno, no ha podido acompañarnos esta mañana, pero juntos son unos realizadores que, tengo entendido, ya tienen en realidad tiempo trabajando, pues, diferentes, ¿no? Tipos de video, pero también muchos se han acercado, creo, siempre a la comunidad, este, de las selvas, ¿no? Entonces, quisiera en tus palabras que nos cuentes, este, cómo, cómo se ha dado este camino, porque todo esto seguro ha llevado a, también, que ahora se cede Odisea Amazónica, ¿no? Sí, bueno, mi hermano y yo trabajamos juntos hace aproximadamente 15 años. Bueno, él estudió cine y yo estudié comunicación audiovisual, entonces, de alguna manera, nuestros trabajos y nuestras conexiones laborales han estado bastante vinculadas. Y, bueno, somos más o menos contemporáneos, entonces, este, solo nos llevamos dos años, ¿no? Entonces, también eso ha permitido, de alguna manera, que podamos hacer proyectos juntos, ¿no? Y, sí, bueno, desde el comienzo, como él estudió en Brasil, cuando él regresó a Perú, yo aún estaba acabando de la universidad, ¿no? Y empezamos a pensar, ¿no? Qué cosa hacer en el futuro, en la vida profesional, digamos. Y, bueno, así hemos venido realizando varios cortometrajes al inicio. Y, bueno, también nos movemos bastante, ¿no? Fuera de Lima, digamos, de la capital. Yo ahora radico en Cusco hace como 11 años. Y, bueno, él también tiene una vida bastante nómade, ¿no? Va entre varias comunidades de la selva, sobre todo, ¿no? Entonces, esto, de alguna manera, nos ha permitido conocer mucha gente, muchas realidades, culturas, ¿no? Y, a su vez, esto también nos permite usar el cine, ¿no? Lo audiovisual, de alguna manera, para conectarnos, ¿no? Conectarnos a nosotros también como peruanos, conocernos, comprendernos, tratar de, a través del cine, como digo, formar vínculos, ¿no? Por ejemplo, han habido ocasiones donde hemos mostrado alguna película, por decir, ¿no? Sembradoras de vida, que es nuestra documental anterior, en la selva, ¿no? Entonces, en Iquitos, en Auta, ¿no? Entonces, la gente a veces tiene una concepción de cómo son los andinos, o cómo son los amazónicos, por cómo los medios de comunicación no lo presentan, ¿no? Entonces, hay veces que también esto juega con muchos prejuicios, o incluso con temas de racismo, ¿no? Y creo que, a través del cine, el audiovisual, más bien nos permite acercarnos a estas diferentes culturas y comprenderlas también, ¿no? Su forma de vida. Interesante, claro, una manera de llevar al resto tantas realidades que, bueno, no conocemos, ¿no? O que no están tan cercanas a nosotros. Y, bueno, es una dupla, entonces, creativa, ¿no? Que, por lo visto, vienen trabajando, como decimos, hace tiempo. Entonces, justamente me provoca preguntarles cómo se organizan ya para lo que es el rodaje, ¿no? Cómo lo afrontan, entonces, siendo los dos directores, ¿no? ¿No? Quizás algunos se encargan de una parte, otros de la parte. ¿Cómo es ya el desarrollo, digamos, en la realización, ¿no? Bueno, propiamente para la realización, nosotros también tratamos de grabar con equipos pequeños. No nos gusta inmiscuirnos o entrometernos mucho en la vida de las personas, porque sabemos que, claro, no son actores o actrices y no es algo común a veces para algunos, y sobre todo si grabamos en comunidades o en zonas rurales, ¿no? Entonces, nos gusta primero grabar con poca gente, ¿no? A veces hemos grabado solo dos o a veces con uno o dos o tres más colegas máximo. Y, bueno, como te dije, ¿no? Yo vivo en Cusco y también acá estamos tratando de... O de acá se está también formando mucha gente, ¿no? Hay mucha gente muy profesional en la zona sur y creo que también se vienen muchos proyectos desde acá, ¿no? Entonces, yo creo que a futuro también eso va a sorprender. Y, bueno, propiamente con el trabajo con mi hermano, es bastante complementario de alguna manera, ¿no? Él tiene una formación de historia de cine, historia del arte, bastante también de cine contemporáneo, ¿no? Entonces, él más que nada propone, digamos, algunas ideas, algunas propuestas de ideas, de proyectos, ¿no? Para trabajar y yo soy un poco más de aterrizar, ¿no? Esas ideas de como una manera tal vez de productor. Pero también tengo yo una formación como te dije audiovisual, entonces también tengo un poco más lo técnico, ¿no? El manejo de cámara, de equipos de edición. Claro que yo tampoco no es que haga todo, porque también tenemos otras personas con las que trabajamos en edición, en postproducción o acá en Cusco. Pero yo, de alguna manera, como que me encargo de ver todo ese proceso, ¿no? Y así también nos complementamos para que mientras que yo estoy en un proceso, él ya va avanzando con otro proyecto en otro proceso, ¿no? Entonces, no sé, se ha generado una dinámica así bastante orgánica, sin que lo planifiquemos mucho al comienzo. Pero ya nos hemos hecho una química, digamos, de trabajo en la que, como nos interesa mucho producir, ¿no? Y experimentar nuevos lenguajes cinematográficos y nuevas formas, ¿no? Tampoco nos gusta encasillarnos de una manera. También queremos entrar en la ficción en algún momento, ¿no? Entonces, la idea es ir probando, ¿no? Probando nuevos lenguajes, nuevas maneras. Y en nuevos lugares también, ¿no? Claro, lo mejor es seguir haciendo. Y por lo visto, ustedes no paran y continúan produciendo. Qué bueno. Ahora ya hablemos propiamente de Odisea Amazónica. Esta película documental que está en competencia, ¿no? Ahora en el 25 Festival de Cine de Lima. Dinos, ¿cómo surge para ustedes ya la idea de hacer Odisea Amazónica? Y sobre todo, digamos, sabiendo ustedes que ya han hecho esos trabajos, ¿no? Y que también ya han tocado, obviamente, temas que tienen que ver con la selva. Entonces, ¿por qué hacer ahora esta película, digamos, no? ¿O qué los motivó de pronto para llevarla a cabo? Bueno, la idea surge hace como, no sé, el 2003 o 2004. Cuando por primera vez yo, mi hermano, mi madre hicimos un viaje justamente desde Pucallpa. Pasamos por Iquitos. Bueno, nosotros, digamos, de alguna manera lo acompañamos a mi hermano hasta la frontera con Brasil. Hasta Tabatinga, Benjamin. Porque él en ese momento estaba estudiando cine en Río de Janeiro. Y, bueno, él siguió su viaje hasta Belén do Pará, ¿no? Hasta el Atlántico. Todo por barco, ¿no? Y en ese viaje, ¿no? Que fueron varios días, semanas incluso. Bueno, yo aún estaba estudiando, ¿no? No sé si había entrado de esa facultad. Creo que ahí estaba por entrar. Pero ya, digamos, que sabíamos más o menos que queríamos hacer cine, ¿no? Y, nada, ahí surgió como una idea. Oye, este viaje tenemos que algún día hacer una película, ¿no? O sea, te estoy hablando del 2004, ¿no? O sea, hace, no sé, más de 17, 18 años, decía. Y, nada, o sea, cuando estuvimos... Nosotros también la manera en que trabajamos es hacer varios proyectos en paralelo, ¿no? Entonces, cuando estuvimos haciendo Río Verde, que fue nuestro primer largometraje, como estábamos, ¿no? En todo este mundo amazónico, digamos. En algún momento, mi hermano fue con quien también hizo la cámara. Una amiga de él, que se llama Terje. Fueron a grabar el viaje, ¿no? Pero algo así muy casero, ¿no? Sin nada preparado, ¿no? Entonces, digamos que ya, esa fue la primera grabación. De ahí dijimos, oye, este material está bueno. Y empezamos a hacer así, ¿no? Un viaje cada año, qué sé yo. Hasta que empezamos a darle forma en la edición. También mi hermano ya estaba proponiendo más o menos el lenguaje cinematográfico de Odisea Amazónica, ¿no? Y, nada, empezamos a mandarlo también a laboratorios de working progres, ¿no? A talleres. Y empezó a agarrar, ¿no? Empezó a agarrar varios. Bueno, uno en el Festival de Lima, ¿no? En la sección de Cine del Mañana. Que es para películas en construcción, digamos. Luego estuvo en el Bafisi, en el Vale, en Guadalajara, en Sanfic, en Chile, ¿no? Entonces, como que veíamos que la película, bueno, o sea, está en algo, ¿no? Está en algo y, bueno, mientras que íbamos en paralelo entre grabando y editando. Y te digo, está en algo porque en realidad nosotros la hicimos sin presupuesto, ¿no? O sea, como que muy así porque queríamos hacerla, ¿no? Iba a preguntarte justamente sobre el financiamiento. Claro. Entonces, recién en el 2019 obtuvimos un fondo de largometraje en construcción del Ministerio de Cultura, ¿no? De DAFO. Y con eso pudimos hacer un último viaje y terminar la película, ¿no? Lo que es ahora y todo lo que es la postproducción, sonido, color, etcétera. Y así se le dio la película, ¿no? Fue algo que, bueno, en Río Verde fue algo similar también, ¿no? Porque comenzamos haciendo el presupuesto hasta el final, que recién obtuvo para distribución, ¿no? Ni siquiera para post. Entonces, no sé, es como que una necesidad que uno tiene de contar historias, de contar una realidad también, ¿no? Claro, es un proceso muy interesante, ¿no? En este caso ustedes se mandan, ¿no? Ya a contar lo que quieren contar y luego en el camino van buscando, digamos, la forma de cerrar la idea, ¿no? De lanzarla para que la vea la gente, qué bacán. Y bueno, ya hablando también propiamente del trabajo con la gente de estas comunidades, por ejemplo, ya has dicho, ¿no? Que tratas de no inmiscuirte mucho, ¿no? Y es cierto, el trabajo de cámara, por ejemplo, ¿no? Y se ve en esta realización que es bastante contemplar, ¿no? Un poco a la gente que sea natural, como se ve, ¿no? Que estén en su día a día. Hay mucho de eso. Pero quería que me cuentes cómo te aproximas a ellos, ¿no? De todas maneras, cómo les adviertes, si se puede decir, ¿no? De que van a ser grabados y que igual esto no altere, pues, ¿no? En nada esta realidad o la pureza de esta realidad, ¿no? Bueno, para la producción de las amazónicas se han realizado varios viajes. No solamente hacia uno, aproximadamente uno al año, más o menos. Uno en que íbamos por decir, ¿no? Entre este mollo, ¿cómo se dice? Bueno, por si de Iquitos hasta la frontera con Brasil, ¿no? Otro tal vez que decíamos de Iquitos hasta la zona que está cerca de Tarapoto, ¿no? Ahorita no me acuerdo el nombre del puerto. Entonces, íbamos variando, ¿no? Y cada viaje es algo totalmente único, totalmente una realidad diferente, ¿no? Porque por decir, en la zona de Iquitos hacia Brasil están todos los israelitas. Pero para el lado de hacia San Martín, no. Entonces, así iba cambiando la realidad, ¿no? Entonces, primero nosotros sí íbamos, ¿no? Como te digo, con un equipo chico. Estábamos todo el tiempo dando vueltas con la cámara. También un poco, también, para que la gente sepa que nosotros estamos grabando cosas. Pero, obviamente, también cuando uno está poniendo la cámara y hay un plan general, y te das cuenta que hay alguien que no quiere ser grabado porque se voltea o qué sé yo. Entonces, también tratamos de respetar eso, ¿no? Y también, obviamente, preguntarles a la gente si es que quieren ser grabados, si quieren ser entrevistados antes, ¿no? Entonces, no sé, es algo que también se dio de manera natural, ¿no? Y también cuando, como grabamos bastante con los trabajadores, ¿no? Del puerto, de los estibadores del barco. Entonces, igual, ¿no? Igual, conversarnos con ellos, hacer una relación de amistad, ¿no? Y después, recién, poder grabarles, ¿no? Claro, siempre respetando, ¿no? La privacidad que algunos puedan pedir. Pero, en su mayoría, me imagino, entonces, la respuesta de la gente ha sido positiva, digamos así, ¿no? Sí, no recuerdo exactamente algo que, no sé, lo máximo es decir, que nos decían, no quiero que nos graben y ya, pues, no, nos volteamos también. O sea, el barco es grandazo y hay muchos viajes que no había, ¿no? Entonces, no hemos tenido un problema de ese tipo. Claro, lo decía, porque sí manejan momentos en que, pues, hay muchísima gente en las tomas, ¿no? En escena. No quiero dejar de que cuentes tú mismo también un poco, en pocas palabras, si lo deseas, este, ¿de qué va un poco de esa amazónica? Porque muchas veces hablamos y asumiendo, ¿no? Que todos ya o la han visto la película o saben de qué va. Pero también, este, para los espectadores que de pronto nos están viendo y se pueden interesar de pronto, o puede ya haber pasado el festival, para quienes lo vean y quieren buscar esta película, ¿de qué va un poco de esa amazónica? Cuéntanos tú mismo. Bueno, la película habla sobre el viaje, ¿no? A través del río Amazonas. Tal vez un poco empezando por el Marañón, porque empezamos grabándola desde, saliendo desde Tarapoto. Pero más que lo geográfico, digamos, es la sensación de viaje que te da en estos barcos de carga, ¿no? Que duran varios días. Entonces, cuando uno está en estos viajes, entra en un modo bastante meditativo, sensorial, de ver desde tu barco cómo ves toda la Amazonía y a la vez el ambiente que se genera dentro del barco, ¿no? Porque hay tanta gente, todos con hamacas, el barco va parando en comunidades, suben los vendedores y a la vez la vida que se da en el puerto, ¿no? Antes que salga el barco o cuando llega a su destino, ¿no? Entonces, se genera todo un ambiente muy particular, ¿no? Creo que si las personas no han hecho este viaje, lo que esperamos es que sientan, ¿no? Que se transmita esta sensación de viaje justamente a través del río. Y bueno, también hay que hablar un poco del estilo, ¿no? El estilo de la película es un poco, se acerca más a lo que es el cine documental contemporáneo, bastante planos largos, donde las personas pueden tomarse su tiempo en percibir detalles de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, no es un documental narrativo con el personaje, ¿no? Más bien es algo bastante sensorial, ¿no? Pues sí, justamente sobre eso te iba también a preguntar para ir cerrando. O sea, definitivamente creo que sí han logrado lo que tú dices. Yo, por ejemplo, particularmente, si bien he podido viajar, como muchos peruanos, al interior, no he hecho, pues, este tipo de viaje y no conocía realmente este tipo de transporte, este tipo de cargas. Es realmente todo un microcosmos, como tú dices, ¿no? El que se retrata, este, me sorprendió mucho ver la cantidad de comerciantes, ¿no? Cuánto comercio hay, este, dentro y fuera, como bien dices, ¿no? Y pude conversar con una guía de turismo, con quien veía también, este, justamente el documental. Y me llamó la atención que, claro, para esta persona, otra realidad, ¿no? Esta persona que sí está acostumbrada a viajar, a llevar turistas, ¿no? Era algo muy común, ¿no? Que casi, digamos, toda su vida lo había visto y usado también, ¿no? Claro, creo que me comentaba que no había conocido con pisos tan grandes como en algún momento se ve, ¿no? Uno de, creo que casi cuatro o cinco pisos, ¿no? Entonces, este, me hablaba que había conocido embarcaciones más pequeñas, ¿no? Pero, pero sí, pues es muy interesante que, que ustedes con esto puedan retratar y llevar a la gente, pues, ¿no? Estas, estas realidades, ¿no? Bueno, te iba a ir preguntando, para ir terminando, este, el tema quizás de la edición, ¿no? En, en todo documental, creo, quizás más que en las ficciones, se graba mucho material. Como tú bien has dicho, han tenido un viaje, otro, mucho tiempo, además, ¿no? Para poder registrar, ¿cuánto material quizás se quedó fuera y cómo hacen ustedes también para la elección del mismo, ¿no? Porque es, es tener horas, de horas, de horas y tener que comprimirlo todo en, en apenas una hora y media, hora y veinte, en tu caso, creo que, que dura, ¿no? El documental. ¿Cómo, cómo manejan ese trabajo? ¿Ustedes directamente o quizás dejan en manos de un editor aparte que, que ya él se encarga bajo sus directivas? No, sí, definitivamente lo hace otra persona. Creo que no. Una chambazo. Sí, personalmente no, no podría. Para el caso de Odisea, particularmente, o sea, digamos que el trabajo de edición lo dirigió mi hermano, pero claro, con los editores, ¿no? Al principio con Alex Cruz y Fabrizio Deza en Cusco. Luego, por temas de pandemia, el año pasado tuvimos que meterle mano yo y él, o sea, yo y mi hermano, y bueno, y cerrar la película, ¿no? Como está ahora. Entonces, sí, hay muchísimo material, ¿no? En cada viaje se graba mucho, pero también al comienzo tal vez grabamos bastante mientras que la película fue tomando forma, ¿no? O sea, sabíamos desde el comienzo que queríamos hacer planos largos, que queríamos tener ciertos movimientos de cámara, ¿no? Como para ir presentando o buscando entre la gente de alguna manera, o la naturaleza. Pero ya el último viaje que hicimos, que fue justo el año pasado, antes de pandemia, entre diciembre y enero del año pasado, ya teníamos un corte, ¿no? Entonces, ya sabíamos más o menos qué cosas nos faltaban o qué cosas queríamos. Y si bien cada viaje es muy particular, hay cosas que tú puedes también prever qué va a pasar, ¿no? Por ejemplo, la llegada a los puertos, o la llegada a las comunidades, la salida del puerto, la llegada al puerto, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Entonces, ya sabíamos más o menos qué cosas queríamos. Y claro, cada viaje también te da cosas nuevas y muy ricas. Y sí, igual, o sea, hemos grabado mucho material, no sabría decirte cuánto, pero... Y también, por ejemplo, al principio hacíamos algunas entrevistas o cosas en cámara, digamos, ¿no? Pero luego sabíamos que eso no lo íbamos a usar porque no era el estilo de la película, ¿no? Mismo las voces en off que están en la película, inicialmente lo que queríamos era una película que sea totalmente observacional, sino en off, pero luego vimos también que no era muy digerible, ¿no? Era demasiado ya, no sé, por decir, artístico o qué sé yo. Y poner la voz en off un poco yo también lo humanizaba, le daba un poco más de... ¿no? Que te conectes un poco más, ¿no? Con el viaje a través de las experiencias de las personas. Y así fue un poco el proceso. Muy bueno, quedó muy bien. Felicitaciones por eso. Yo iba justamente a contar, ya para terminar, terminar, que claro, me llamó la atención eso, el, como tú dices, que no hubiera personajes propiamente, ¿no? Era escucharlos, sí, más no veíamos los rostros, ¿no? Yo de pronto lo extrañaba por, digamos, lo acostumbrados que a veces estamos a ver que la persona da su testimonio, entonces la ves hablar, ¿no? Yo decía, este, ¿en qué momento va a salir alguien hablando? Y no, pero entendí luego rápidamente que así era el estilo y lo disfruté, claro, como dices, ¿no? Lo disfruté, no es que sea explicativo, ¿no? No es que se vaya, este, ¿no? Dando una pauta de, bueno, esto se hace así y la gente va y no, no. Eran más las sensaciones, como tú dices, y eso. Era muy, muy interesante ver un documental con este estilo, ¿no? Bueno, Diego, nada, acá desde Cineaparte te felicitamos, imaginamos que vendrán seguro otros proyectos también, desde ya deseamos lo mejor para eso, para ti y para tu hermano, mándale un gran saludo. Muchas gracias, Kike, muchas gracias a Cineaparte, ¿no? Por el tiempo, por la entrevista, y nada, espero que la gente se conecte con la película. Y es el viaje a través de la Amazonía. Eso, eso, invitemos a que la gente la vea, ya sea ahorita en el marco del festival, o si no, luego pueden buscarla, seguramente ustedes verán la forma de que, de que llegue a más gente, ¿no? Y que esté en otras plataformas más adelante, así que, ya saben, Odisea Amazónica de Diego y Álvaro Sarmiento. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, Kike, hasta pronto, cuídate. Y así, amigos, seguimos disfrutando y conociendo más sobre nuestra realidad, con películas como estas que el festival nos permiten conocer. Qué bueno poder viajar a través de estas películas y conocer otras culturas y cosas tan cercanas a nosotros, pero que quizás no sabíamos. Yo soy Kike Akige y me despido, no sin antes pedirte que des un like, una compartida y coméntanos, dinos qué te pareció esta película, si es que ya pudiste verla o te animaste a verla. Nos encantará saber tu comentario. Yo, para Cine Aparte, les digo adiós por el momento, pero volveremos muy pronto con un nuevo video, ya que continuamos con esta cobertura de las películas que participan en la 25 edición del Festival de Cine de Lima. ¡Gracias! ¡Gracias!